MDI Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y seguidores de MDI, medios digitales informativos. Hoy, como siempre, desde las calles de la capital del departamento del Meta, recibiendo todas las denuncias que ustedes como comunidad nos hacen llegar a través de los diferentes medios que son Millano TV, TDI Colombia, Alerta Llano Noticias, Entérate Villao y ¿Qué pasó en Villao? Hoy nos encontramos desde el sector de Brisas del Caney, donde la juez de paz de la Comuna 6, la señora María Beltrán y la señora Vilma Azuero, nos tienen una denuncia grave, ya que doña Vilma, como ustedes lo pueden observar, hombre, se lesionó un brazo precisamente por la denuncia que va a hacer doña María Beltrán, quien es la juez de paz de acá de la Comuna 6. Doña María, bienvenida a medios digitales informativos y cuéntenos, ¿qué es lo que está sucediendo en este sector de la capital del departamento del Meta? Muy buena tarde. Si en este sector tenemos una problemática desde ya hace bastante tiempo, desde el 2018 más o menos, hay unas personas que sacaron un inmueble y ocupan del espacio público. Como juez de paz me llegó la queja en el año 2016, 21 de noviembre del 2016. No es mi competencia como juez de paz, se lo remití a la personería. En este inmueble ya han pasado dos asuntos graves. Hace unos años un niño se cayó de ahí y quedó en coma durante un mes. Ahorita, en días pasados, se cayó la señora Vilma en una teja que botaron de ahí y se fracturó el brazo. Le hicieron reducción de codo. De este inmueble, el 16 de mayo del 2006, en el mandato, donde el profesional Jairo Antonio Mercado Coronado, que era del área de espacio público, ordenó la demolición de esta área, pero no se ha logrado nada. Ninguna de las entidades ha puesto ningún remedio a esto y cada vez surgen más accidentes y las personas pues tratan siempre de cogerse en los espacios públicos. La denuncia, señor alcalde, por favor, póngale remedio a esto. Hay un proceso, el 2008-018, está en la dirección de inspecciones para que sea revisado. ¿En contra de quién fue instaurada esa primera denuncia en el año 2006, de la cual usted nos habla y de la cual estamos viendo algunos documentos y que precisamente hay una orden de demolición de esa parte del predio? Esa orden de demolición está contra la señora Mariana Consuegra. Ellos, María Leonor Silva es la primera y luego la señora Mariana Consuegra. Ellos ya vendieron ese lote, esa casa. Mariana Consuegra era la dueña, luego creo que ella se la vendió a la señora Leonor Silva, que era como la nuera, algo así, pero igual, yo hablé una vez con la señora Mariana Consuegra cuando me llegó el proceso al juzgado de paz y ella me dijo que ella cuando vendió el inmueble le advirtió a las personas que le compraron que eso tenían que demolerlo, pero hasta la fecha sigue en pie y cada rato le hacen más remodelaciones. Bueno, yo le hago una pregunta. Usted como juez de paz ya tuvo contacto con los nuevos dueños de esta vivienda, ya habló con ellos, dialogó, ¿qué les dijo referente a este tema? Ellos nunca dan la cara. Como usted puede ver ahorita, se vino y se buscaron. No, ellos no salen. Es más, abrieron otra puerta porque ese inmueble no tenía sino una sola puerta. Abrieron otra puerta. Y ellos no, ni a la señora Vilma, que es la accidentada, tampoco le han puesto cuidado. Bueno, queremos dejar claro que nosotros como medio de comunicación, MD y medios digitales informativos, tuvimos contacto con una persona que estaba dentro de la vivienda y esta persona nos dijo que él no quería salir a hablar ya que la casa no le pertenecía a él, que él no sabía nada del tema y que él de las tejas no sabía nada. Hay un video, que ustedes lo van a ver a continuación, donde una persona está ahí encaramada, bajando unas tejas, no sé si son las mismas tejas con las que la señora Vilma se accidentó, pero está bajando algunas tejas y algunas cosas, entonces ahí dejamos el video como evidencia. Doña Vilma Azuero, bienvenida a medios digitales informativos. Cuéntenos cómo fue el tema con usted, cómo se cayó, se resbaló, se enredó. Sí, señor, efectivamente yo venía por el andén, la teja estaba ahí puesta y me caí, porque la teja se mueve, me caí y efectivamente me partí el brazo. Bueno, usted dice que venía caminando, pero usted venía por el andén. Sí, señor, por el andén común y corriente, venía un carro, obviamente tengo que coger el andén, que es por donde me habito. El carro venía por este lado, yo tengo que subirme al andén. Yo le hago una pregunta, ¿las tejas estaban ahí botadas cuando usted se enredó? Sí, señor, ahí estaban las tejas. ¿Y usted no las vio? No, señor, yo las estaba ahí. Cuando yo con el carro llego, yo me subí y me subí para este lado, la teja se corrió y me caí encima la teja. O sea, pero usted se resbaló con la teja o cayó sobre la teja. Caí sobre las tejas que estaban ahí botadas. Ok, y usted habló ya con el dueño de la casa o con la persona que vive en la vivienda de pronto para ver cómo llegan a un arreglo o qué es lo que usted está pidiendo a través de los medios digitales e informativos. Ellos no dan la cara. Lo que le pido yo al medio de comunicación es que por favor retiren eso. Hoy fui yo, mañana quién será, otra persona más grave. Esperan, esperando que haya de pronto un muerto para que haga algo contra ellos o cómo hacemos. Bueno, esto es lo que está sucediendo acá en Brisas del Caney, casi cerca al retiro acá en la ciudad de Villavicencio. La juez de paz, pues bueno, ya tiene una orden de demolición desde el año 2006 ya y pues hasta el momento eso no se ha llevado a cabo. Se han presentado accidentes ya en este sector, en la misma casa y bueno, como lo dijimos, tuvimos contacto con una persona allí dentro de la vivienda, pero pues la persona nos dijo no, yo no soy el dueño de la casa, yo no voy a salir a dar declaraciones porque la verdad ni estoy entera del hecho. Entonces ahí queda pues la denuncia hecha. Esperamos que los entes de control, control físico, alcaldía, no sé, secretaría de gobierno también que tiene que ver con este tema, hombre, se pongan las pilas y pilas con esto porque ya no es el primer accidente, ya antes había ocurrido otro accidente y bueno. Entonces ahí lo dejamos a consideración de los entes encargados. Esto es MDI, aquí desde los barrios de la capital del departamento del Meta. MDI, aquí desde los barrios de la capital del Meta. Somos cótuses los arquivos de la capital del Meta. M Gracias por ver el video.